Con Mari Rávago tira la casa por la ventana para celebrar nuestro primer aniversario con ustedes, nuestros amigos de Tucson, este próximo 1 de noviembre en el Pueblo Neighborhood Center de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Servicios gratis como exámenes de glucosa, alta presión, vacunas, abogados de migración, registro de Medicare, prevención de embargos hipotecarios, servicios de educación y mucho más. La diversión con mariachi, ballet folclórico y ritmo de cumbia para bailar sabroso. Traído en parte por Azteca 14 con Mari Rávago y One Care.